Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos It's impossible, to tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible, ask a baby not to cry It's just impossible Para hablarnos, para darnos el más dulce De los besos, recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios It's impossible, to tell the sun to leave the sky Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como novios, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce De los besos, recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Sin hacer más comentarios, somos novios Somos novios, solo novios, siempre novios Somos 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 novios